Bueno, ahora vamos a pasar a ver este juego de maratón, chicos contra grandes. Es una variante del tradicional juego de maratón. Preguntas, a ver. Ahí está, vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene? Voy a tener de las preguntas manejantes del juego. Aquí está la caja. Atrás. Tardero, aquí está. Las instrucciones simples. Tienen aquí impresas en este cartón. Tarjetas de preguntas para grandes. En las preguntas que vamos a encontrarnos, van a ser algunas como... El rey Tamesis cruza la ciudad de... Aquí ya vamos de esta. La habla, varias preguntas. ¿Cuántos fueron los niños héroes de Chapultepec? De historia, se ve de... Muchos temas. Aquí tenemos un lado. Y cinco fichas para jugar. Aquí están las preguntas para los chicos. O de chicos. Preguntas como... ¿Qué ángulo es mayor a 90 grados, pero menor a 180? La capital de Coahuila es la ciudad, ¿eh? ¿Cómo se llama el árbol nuevo? ¿O el tallo nuevo de las plantas? No se ve tan... Yo pensé que iba a ser más... Ah, sí. ¿Qué le falta al Capitán Garfio? Muchos tipos de preguntas. Eso es todo lo que contiene... Este juego de maratón, chicos contra grandes. Me gustan los juegos de preguntas. De trivias y todas esas cosas. Entonces, ya veremos a ver qué tal está. Gracias por haber visto este unboxing. Y nos vemos hasta la próxima. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Y si eres fan de películas, cómics, mangas, videojuegos, libros, juegos de mesa, etc. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir una notificación cada que suba un video. Y si tienes algún comentario, sugerencia o crítica constructiva, déjala en la parte de los comentarios.